Hola amigos, hoy es Augusto 22, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más de Frena, la organización que nace con toda la idea de frenar esta dictadura chavista que López busca implementar en México. Y hoy se ha vuelto un tema muy recurrido en las redes sociales, hablar quién le hace caldo gordo a López. ¿Quién le hace el caldo gordo? ¿Tú crees que aquel que va con todo a la revocación de mandato le está haciendo el caldo gordo? ¿O aquellos que ya se dan por entretenidos que López siga tres años más? ¿Quién le hace el caldo gordo a López? ¿Aquel que critica bla bla bla? ¿O Frena que ha presentado tres denuncias penales por la liberación del Chapito, el pacto global migratorio, la entrega de dinero a los países centroamericanos que ha hecho Frena? ¿O el critico? ¿Quién le hace el caldo gordo a López? ¿Aquel que hizo un gran juicio ciudadano al monumento a la revolución para atacarlo con 17 verdaderos delitos de López? ¿O aquellos que ya asumen que López debe continuar tres años? ¿Quién le hace el caldo gordo a López? ¿Aquel que te asusta con el petate del muerto de que va a haber una desestabilización cuando Frena te dice que si López se va en marzo, indudablemente sería una gran fiesta nacional? Patrio libertad. Yo estoy en el 81-1115-1134. Vamos con todo a la revocación de mandato. Va a suceder contigo, sin ti o a pesar de ti. Y lo que tenemos que lograr es ganarla. Pero para ello, tenemos que asegurar que el INE reciba 3 millones de registros. Porque quien solicita la revocación somos los ciudadanos. Búscame. WhatsApp. No tomo llamadas. No tomo llamadas. 81-1115-1134. Para Frena. Sabemos que el pez por la boca muere. Y lo vamos a lograr. Sí, podemos. Sabemos.